14. Expresión. La expresión de gratitud beneficia a la mente y al cuerpo. Los estudios han descubierto que transmitir gratitud puede mejorar la salud, aumentar la práctica de ejercicio y reducir la incidencia de dolencias físicas. Quienes expresan gratitud también son más propensos a servir a los demás, a experimentar una mayor esperanza y a estar menos encinismados. 15. Solemos expresar gratitud en respuesta a una acción amable o a un regalo. También podemos dedicar un momento a apreciar los atributos positivos de nuestra vida. Expresar gratitud o dar las gracias por nuestras muchas bendiciones, por pequeñas que sean, puede tener ramificaciones positivas en nuestras vidas y en las de quienes nos rodean. Cuando expresas o experimentas gratitud, puedes comprobar que tus niveles de satisfacción energía, confianza y positividad se amplifican. Reconocer y mostrar agradecimiento disminuirá el desánimo, la aprensión, los celos, la presión y el agotamiento. Puedes aumentar tu bienestar y tus relaciones compartiendo tu gratitud con amigos, familiares y compañeros de trabajo. Exprese gratitud y observe cómo cambia la vida de quienes le rodean. Un hada exuberante baila sobre un campo de dientes de león que se están echando a perder. Debajo de ella hay una tela de araña. La tela de araña puede referirse a la expresión creativa. Los dientes de león tienen muchas propiedades medicinales. El color verde intenso puede estar relacionado con el chacre del corazón o con la curación profunda que está teniendo lugar en tu vida. Los distintos tonos de azul pueden estar relacionados con la calma y resaltar algo significativo. Afirmación Expreso mi gratitud libremente y con frecuencia.